¿Por qué es tan complicado bajar peso y mantenerlo? Esta sería un poco la respuesta. Probablemente porque se hacen... Bueno, ¿qué diríais vosotros antes? Yo diría que es cuestión de mentalizarse que es para toda la vida. Exacto. Es decir, hacerte la idea de que para siempre vas a tener que llevar una dieta sana. Eso no quiere decir que un día haces una fiesta de aniversario y te comes un trozo de pastel. O un día sales y te comes una pizza. Digamos que la idea sería elegir cambios que puedan mantenerse toda la vida. Para hacerte la idea de que tú diariamente tienes que llevar una dieta lo más sana posible. Claro, pero suele ser muy posible, muy común ver en nuestros pacientes que son o todo o nada. Esos extremos. Ese es el problema, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio, yo diría. En comer sano, pero mantenerse activo, hacer deporte. Si tú ese día te comes un trozo de pizza, pero es que luego haces deporte, seguramente lo estarás quemando. Si tú ese día comes un trozo de pizza, es mucho más perjudicial porque no lo estás quemando, lo estás guardando. Y estás guardando... Pero es que igual pasa con una pechuga de pollo. Si tú te comes una pechuga de pollo o una ensalada y no haces ejercicio, también la estás acumulando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!